Desgraciada suerte mía, me has fallado en el amor He perdido su cariño, a cambio de un cruel dolor Yo que fui un afortunado en las cosas del amor Hoy mi suerte se ha volteado, me ha jugado una traición Diosito santo, hazla que vuelva Que si no vuelve, prefiero mejor morir Lo que siempre me reía, de las cosas del amor Aquí me tienen rendido Por una falsa ilusión Hay un dicho que es muy cierto, y todo mundo es testigo Que con la vara que mides, con esa serás medido Diosito santo, hazla que vuelva Que si no vuelve, prefiero mejor morir